Anda ya, cierra los ojos, solo deja de llevar Solo deja que mis manos te empiecen saber a tocar Y seguirás lo que se siente andar viajando por las nubes Me cae y te ves mejor en físico que en nudes Anda ya, prende el cigarro y luego empiezame a besar Que esta noche hasta el cielo vas a sentir que llegarás Mamita en serio no sabes cuánto me gustas Pero si me hablan morras pues tú te disgustas Ya no le juegues al vivo, sabes cuánto te quiero Sabes que amor de pandillero es de los más sinceros Mami no tengas miedo, volvámonos troceros Que te aseguro esta noche los cuerpos fundiremos El cuarto voltearemos, todo lo tiraremos ¿Qué importa si en el acto las sabanas mojaremos? No quiero que esperemos, tampoco que paremos Hasta llegar a la base, sabes descansaremos De bienes nos vendremos, lo mejor pasaremos Ya sabes bien que para esto soy de los milos buenos Encontro la catrina que buscaba a este pinche diablo Me tiramos la mota pa' que mejor que el gallo Olvidemos los problemas para pasar un buen rato Y sé bien que te gusta aunque te pida Con el rato hay de rato que con ella me pierdo Vamos te invito a aliviar, no queda ya es donde yo vengo Mami dice que soy suari, siempre fumamos mari Me sigue el cotton party para pasarla happy Si busca a alguien es a mi porque sé lo que le gusta Perfecta para mi porque de nada se asusta Hasta quiere jalarle cada que saco la fusca Estoy dispuesto a todo por si es que alguien la busca No quiero que esperemos, tampoco que paremos Hasta llegar a la base, sabes descansaremos De bienes nos vendremos, lo mejor pasaremos Ya sabes bien que para esto soy de los milos buenos No quiero que esperemos, tampoco que paremos Hasta llegar a la base, sabes descansaremos De bienes nos vendremos, lo mejor pasaremos Ya sabes bien que para esto soy de los milos buenos